... Yo creo que es una apuesta, no solo una filosofía abstracta, ¿no? Es una apuesta política, no partidista, por supuesto, pero sí política. Es que tienes que tomar una alternativa en tu vida, de decir, ¿cómo quiero vivir? Y yo no quiero vivir con un sistema que se está matando, que se está suicidando, y no solo suicidando, sino que arrastra a gente que no quiere matarse, y lo está arrastrando, ¿no? Entonces, claro que es una política, a mí me parece absurdo los conflictos por el petróleo, me parecen absurdos la sangre que está costando este modelo de vida, el trabajo infantil, todo, la esclavitud, la trata, o sea, que es una cosa absurda, totalmente, hay que vivir de otra manera. Entonces, es una apuesta política, concreta, de no este sistema, no este sistema de explotación, este sistema del bienestar a base de sangre, a base de esclavitud, pues no, 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 y me niego, y vamos, y lucharé toda la vida que me quede por eso, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes, y tienes que comer cerca, tienes que compartir, y tienes que tener en cuenta las desigualdades que hay, y trabajar, pues evidentemente, es que me parece tan lógico, en qué mundo está, qué recursos tiene, qué gente vive alrededor, en qué territorio está, pues con eso, ¿qué podemos hacer? Para mí son dos elementos clave. Tener sensación de codependencia nos lleva de forma clara la idea de límites, y para mí es una cuestión central. Una cultura deseable y viable tiene que ser una cultura que sea consciente de los límites físicos que tiene el planeta, y que, por tanto, el modelo económico y el metabolismo económico que se ha construido dilapidando a pasos agigantados recursos naturales no puede continuar. Digamos que una cultura deseable es una cultura que interioriza la idea de que el decrecimiento de la esfera material de la economía, es decir, de lo que usamos de la naturaleza para generar, para satisfacer nuestras necesidades, no es una opción. Es sí o sí, lo imponen los límites físicos del planeta, y, por tanto, necesitamos un cambio de metabolismo económico radical. Dentro de la idea de interdependencia, nos encontramos con la noción de vulnerabilidad. Si la vida es vulnerable, necesitamos construir economías y políticas que pongan en el centro la protección de esa vida vulnerable. Y hay que dar tiempos para el cuidado de los cuerpos, hay que dar tiempos para el cuidado de la vida, y, por tanto, la economía no puede ser algo que chupa, digamos, esos trabajos para fabricar materia prima para el proceso económico, sino que tiene que ser una economía que esté en relación con esa reproducción de la vida. Por tanto, límites y vulnerabilidad para mí son dos elementos centrales. ¿Cómo hacer esto? Pues dentro de la economía podríamos plantearnos como tres preguntas a las que tendríamos que responder. En primer lugar, ¿cuáles son las necesidades que tienen que satisfacer las personas? Porque todas las personas tenemos necesidades y nuestro sistema económico habla de demandas, pero solamente puede demandar quien es solvente para demandar. Necesidades las tenemos todos y todas. La segunda sería, entonces, ¿qué es lo que hace falta producir? Porque no todo lo que se produce sirve para satisfacer necesidades humanas. Hay producciones que directamente podrían ser o muy reducidas o incluso eliminadas. Pensemos, por ejemplo, todo el armamento militar, pensemos en la cantidad de coches de uso individual, pensemos en una cantidad de cachivaches y de productos que requieren uso de materiales, requieren uso de energía y que dejan esos materiales, o sea, dejan otros, digamos, otras producciones necesarias para la vida sin esos recursos para poderlas generar. ¿Qué producciones hablamos necesarias para la vida? La producción de alimentos, un transporte que sea razonable lo más cercano posible y sin combustibles fósiles, hablamos de la producción forestal, hablamos de una pesquería que no arrase los caladeros, hablamos del trabajo de cuidado y los bienes relacionales, hablamos de una producción cultural que no requiera uso excesivo de recursos naturales, es decir, ahí habría un campo importante para desarrollar, ¿no? Y si hablamos de necesidades y de producciones, tenemos que hablar entonces de cuáles son los trabajos socialmente necesarios. Porque muchos de los trabajos que se hacen en nuestro marco ya no solamente es que no sean socialmente necesarios, es que son socialmente indeseables. Aunque obviamente las personas que lo realizan sí que sean muy deseables y tengamos que pensar en medios de transiciones justas para que esas personas sean protegidas socialmente. Pero hay trabajos que tienen que desaparecer, tienen que desaparecer porque seguir manteniéndolos supone directamente expulsar a muchas otras personas. Nos vemos entonces con un modelo en el que si hablamos de decrecimiento de la esfera material de la economía, tenemos que hablar también del reparto radical de la riqueza. Porque si la economía no puede crecer ilimitadamente y como queramos, la única forma de poder caminar a una sociedad justa y equitativa es repartir la riqueza que hay. Y aquí hablamos de darle la vuelta y hacer una reflexión profunda sobre el propio concepto de derecho, sobre el propio concepto de riqueza. Es decir, el marco de los derechos está construido hoy sobre los derechos individuales, sobre esa noción de individuo que decíamos que no existe. Y un individuo tiene derecho a poder poseer, digamos, lo que quiera, lo que pueda comprar. Si un individuo posee todo aquello que quiera comprar y hay recursos, materiales limitados, todo aquello que puede comprar y posee se lo está quitando a otro. Por tanto, el derecho no es una cuestión individual, sino que es también una cuestión relacional. Es un marco de derechos y de obligaciones. Y aquí tenemos que abrir debates sobre la propiedad, sobre la riqueza, sobre los límites a la riqueza. Nos encontramos ahora en un momento de una triple disputa, de disputa de la hegemonía económica, de la hegemonía política y de la hegemonía cultural. Para mí, paradójicamente, la más fácil es la disputa de la hegemonía económica, porque hay alternativa. No es verdad que no la haya. Hay en muchos países y en muchas comarcas y ciudades hay estudios hechos en cajones de universidades y en cajones de ministerios que hacen propuestas para transiciones en el mix energético, por ejemplo, cambios en el modelo de producción de alimentos, transformaciones en el sector de la automoción o el de transporte. Es decir, hay mucha propuesta elaborada. No voy a decir que hay una hoja de ruta diseñada y que vaya a ser fácil, pero desde luego sí que hay pautas de cómo poder hacerlo. Claro, el problema lo tenemos más en la disputa de la hegemonía política y porque para poder conseguir esos cambios hace falta acumular un poder ciudadano y de base muy grande que sea capaz de imponerlos. El problema que tenemos ahora mismo es que el poder, quienes están en los estados, quienes están en los gobiernos, no están para nada en una línea de cambio y de transición de modelo. De hecho, muchas veces, permanece hasta ausente completamente del discurso. Pero necesitamos esa transformación y esa transformación solo será posible si somos capaces de acumular fuerza desde movimientos sociales, ciudadanía organizada, proyectos autogestionados, que a su vez sean capaces de alguna manera de montar coordinaciones más o menos líquidas, estables en el tiempo y tal, que fuercen al poder político a hacer esos cambios. Y esto nos lleva a la tercera de las disputas, que es la disputa de la hegemonía cultural. Porque la gran victoria que ha tenido, digamos, este marco cultural capitalista y heredero de las peores líneas, digamos, del progreso de la tecnociencia, es que es un modelo que ha colonizado la cabeza de la gente. Y hoy tenemos a muchísimas personas que tienen una idea de buena vida, de bienestar, de tranquilidad, de seguridad, que es muy funcional a lo que está haciendo el modelo económico. Y la biomimesis básicamente lo que plantea es imitar a la naturaleza, pero no imitarla porque la naturaleza sea moralmente superior, sino imitarla, sino desde la perspectiva de que es algo que ha funcionado, que prácticamente nos puede dar ejemplos. Y ha funcionado porque viene siendo algo que no ha colapsado a lo largo de los últimos milenios en el planeta, algo que los seres humanos estamos todavía por demostrar, pero no solamente que ha sido capaz de perdurar en el planeta, sino que ha sido capaz de ir aumentando los grados de complejidad de manera creciente, bueno, con ciertos altibajos, pero en general de manera creciente, y esto también es un motivo de aprendizaje. Bueno, pues, ¿cómo funciona la naturaleza? Un primer criterio es que en la naturaleza el concepto de residuo no existe. No hay funcionamientos lineales, sino funcionamientos circulares. De alguna manera, las degradaciones de unos procesos se convierten en alimento de otros nuevos. El conejo, cuando se muere, se convierte de alimento de una serie de gusanos que acaban degradándolo, abonando un terreno que permite que crezca nueva hierba que alimente a nuevos conejos, por decirlo de manera muy simplificada. Desde ahí necesitamos pensar en economías circulares. Bueno, ¿y esto qué políticas concretas tiene? Con cada uno de los ejemplos voy a ir poniendo ejemplos, o sea, con cada uno de los criterios voy a ir poniendo ejemplos tanto a nivel macro como meso como micro. Bueno, a nivel macro, pues las economías de base agraria que han sido el grueso de las economías a lo largo de la historia de la humanidad cerraban los ciclos de la materia. A nivel meso, pues podemos hablar de apostar fuertemente por los biopolímeros, apostar por medidas como el puerta a puerta para recoger nuestros residuos y maximizar la capacidad de compostar la materia orgánica, algo que ha sido tremendamente polémico en Euskadi últimamente, pero también tremendamente exitoso tanto en Euskadi como en lugares grandes como Milán, ¿no? O pensar en que en lugar de tener muchas cosas tengamos solamente un derecho de uso. Es decir, en lugar de tener una lavadora en nuestra casa tengamos un derecho de uso sobre una lavadora que le pertenezca a la empresa y que desde luego le interesará mucho que no se estropee y que sea fácilmente reparable y desde ahí poder cerrar mucho mejor los ciclos de la materia. Bueno, a nivel micro, a nivel de nuestra casa, este compostaje que decía antes en el puerta a puerta realmente lo podemos tener en nuestras casas. Nosotros, en la cocina, en casa, tenemos una compostadora a la que vamos echando nuestra materia orgánica y que gracias a lombrices rojas pues bueno, pues de alguna manera conseguimos tener abono de gran calidad y contra lo que podría parecer no tenemos una cocina que apeste sino que huele cuando huele a tierra mojada. El segundo de los casos, el segundo de los criterios, bueno, si queremos cerrar los ciclos necesitamos no ponerle de alguna manera pues palos en la rueda a ese cierre de ciclos. Necesitamos evitar la producción y la liberación de xenobióticos, de sustancias pues que de alguna manera sean dañinas a nuestro entorno. En general, la naturaleza no lo produce, no produce nada que ella misma no pueda degradar, que no tenga una enzima que lo pueda degradar. Bueno, pues pensemos en políticas que tienen que ver con esto. A nivel macro podría ser apostar por la ingeniería y la química verde, prohibir directamente sectores que destruyan la vida. A nivel meso pues sería, por ejemplo, todo lo que se articula alrededor de la agricultura ecológica o a nivel más cotidiano, más de nuestras vidas, pues sería, por ejemplo, el utilizar pañales lavables en lugar de pañales de usar y tirar que normalmente acaban en incineradoras o en vertederos generando parte de esos xenobióticos pues que al final impiden este cierre de ciclos. El tercero de los criterios tendría que ver con centrar la producción y el consumo en lo local, en la proximidad. Bueno, si vemos cómo funcionan los sistemas naturales descubrimos que el grueso de la biomasa no se mueve en horizontal sino que se mueve en vertical. La savia que sube por los árboles, las hojas o los frutos que caen al suelo. El movimiento en horizontal a cortas distancias es minoritario, sería el jabalí que se mueve por su territorio y lo que es una rareza desde el punto de vista de la biomasa que hay en la tierra es el movimiento en horizontal que se desplaza a largas distancias. Pues las aves migratorias serían un ejemplo pero que ya digo son minoritarios. Bueno, nuestro sistema económico parece que le da la vuelta al calcetín. Intentamos traer cuanto más lejos mejor las cosas y necesitamos sistemas económicos que vuelvan a radicarse fundamentalmente en lo local. Esto encajaría también con sistemas políticos como el confederalismo algo que desde los movimientos libertarios se ha venido defendiendo desde hace mucho tiempo. Bueno, ¿y qué políticas concretas tiene esto? Pues tiene políticas que pasan por ejemplo por la re-ruralización, con pensar en urbanismos en cercanías, con no levantar aranceles sino aumentar los aranceles a las exportaciones o dicho de otra manera fomentar la producción y el consumo local o desde un punto de vista meso pues incluir en los precios del transporte todos los impactos que tienen detrás ¿no? Pues desde las guerras por el control del petróleo hasta las enfermedades y las muertes fruto de la mala calidad del aire pues gracias al uso intensivo pues de combustibles fósiles en nuestros coches. A nivel más pequeño los grupos de consumo son un ejemplo claro de esta producción y consumo centrada en lo local que además articulan un medio rural vivo y que han venido creciendo en los últimos años de forma importante en nuestros contextos. El cuarto criterio tendría que ver con la energía con la energía desde una doble perspectiva primero utilizar una cantidad justa una cantidad que no sea ni en defecto para que las sociedades se puedan reproducir ni muchísimo menos en exceso para que se desordenen como les ocurre a los sistemas complejos que utilizan demasiada energía como nos está ocurriendo a nuestro sistema complejo y luego además que tengo un origen solar como segunda característica y como solar no me refiero únicamente a la solar fotovoltaica o a la solar térmica sino a la solar en sus múltiples facetas a fin de cuentas la energía eólica también es energía solar pues es el sol el que calienta el aire para ponerlo en movimiento y a partir de ahí generar toda una serie de energías o bien es el que evapora el agua para poderla utilizar luego en forma de energía hidráulica y demás apostar por esas fuentes solares entendiendo que no son necesariamente las únicas bueno medidas concretas desde el punto de vista macro podemos pensar en poner un tope al uso de recursos fósiles e irlo bajando de forma paulatina de manera que consigamos pues reducir estos consumos a una velocidad suficiente para evitar pues un cambio climático catastrófico a nivel meso pues podemos plantear pues medidas concretas que tendrían que ver con ese tope ¿no? desde Ecologistas en Acción hace un tiempo presentamos una propuesta de cómo cambiar nuestro mix energético de aquí al 2020 ahora estamos preparando una no solamente con el tema del mix energético sino en general que sacaremos pues en breve en los próximos meses ¿no? y esto además tiene que venir acompañado de una serie de reformas legislativas reformas legislativas que ya distintas organizaciones hemos ido poniendo sobre la mesa en forma pues de ley por las energías renovables ley contra el cambio climático y cosas de este tipo bueno a nivel local una forma de energía solar y justa sería el moverse en bicicleta por las ciudades porque a fin de cuentas la bicicleta también es una forma de energía solar solo que en tercera derivada yo he comido pues una serie de vegetales que han crecido gracias al sol que me dan la fuerza que es lo que me permite pedalear y desplazarme por el territorio el quinto criterio tendría que ver con que los sistemas naturales no flotan en el limbo sino que tienen historia y han aprendido de la historia evolucionan dentro de los distintos contextos y su evolución tiene que ver con maximizar la resiliencia maximizar su capacidad de resistencia frente a distintas situaciones de estrés frente a distintos de alguna manera estímulos negativos dentro de todo esto bueno ¿cómo podemos meter esto dentro de nuestras políticas? bueno pues a nivel macro necesitamos articular no solamente sociedades más democráticas para quienes estamos viviendo sino también sociedades más democráticas para quienes no pueden argumentar no pueden argumentar las generaciones futuras y de alguna manera tendremos que tener en cuenta sus opiniones no pueden argumentar quienes son demasiado pequeños pero no pueden argumentar tampoco pues toda una serie de seres vivos que conviven con nosotros en el planeta y que bueno como poco tendrán también derecho a existir y no a ser esquilmados como lo están siendo a nivel meso necesitamos pensar en procesos de reeducación reeducación que entiendan el conjunto del individuo pero también el conjunto de la sociedad y la reeducación no es que vaya a venir un ente extraño que nos vaya a reeducar no es que las sociedades presentes vayamos a educar a las sociedades futuras sino que necesitamos reeducarnos conjuntamente y en tiempo real porque si no ya me dirás quién vendrá detrás y de alguna manera pues hará los cambios que son necesarios bueno esto tiene que ver con aprender por ejemplo de muchos de los procesos de lucha que se están dando en lugares como América Latina en los cuales las generaciones más jóvenes junto a las generaciones más mayores incluso personas ancianas conviven tanto en las organizaciones como en las acciones incluidas las acciones directas desde esa perspectiva pues el MST el movimiento de los trabajadores sin tierra para mí es un ejemplo claro a seguir porque ya digo en esas acciones integra pues todas esas intergeneraciones que hablan pues también pues de una capacidad de aprendizaje colectivo importante el sexto criterio tendría que ver con potenciar una alta diversidad y con potenciar una alta interconexión de esa diversidad la mayor estrategia de la naturaleza para conseguir seguridad ha sido buscar tener diversidad alta y una diversidad fuertemente interconectada entre sí nada que ver con lo que utilizamos las sociedades humanas ¿no? intentar levantar las vallas más altas que podamos en Ceuta y Melilla o intentar que la gente a todas las personas del planeta les guste un refresco de cola igual y homogéneo ¿no? sino que lo que necesitamos es eso maximizar la diversidad para maximizar la diferencia la capacidad de protección y demás pero además la maximización de la diversidad es la forma en la que los sistemas naturales han ido evolucionando han ido buscando esa maximización de la diversidad y no han ido buscando el crecimiento de manera continuada de alguna manera los ecosistemas al principio crecen pues de los musgos se pasan las hierbas de las hierbas se pasan los arbustos de los arbustos a los árboles pero después no están los superárboles ni los requetes superárboles sino que hay un momento en el que los ecosistemas dejan de crecer y ponen su energía en crear diversidad bueno parece que nuestra sociedad está anclada en esa etapa infantil en la que sólo puede crecer y nunca llega a esa etapa adulta en la que deja de crecer y pone su ejercicio su fuerza en maximizar esa diversidad y en interconectarla al máximo bueno políticas que tienen que ver con esto bueno pues políticas ligadas a favorecer la interculturalidad enlazado con el territorio encajaría con esto desde un punto de vista macro o desde un punto de vista meso entender que la conservación de los espacios no pasa por la eliminación de los seres humanos sino por la integración de los seres humanos en los espacios naturales pero teniendo actividades pues que sean armónicas con su funcionamiento o pensar que tenemos que pasar de quien contamina paga a quien contamina repara entendiendo que lo que necesitamos es más reparar que conseguir más beneficios económicos bueno un ejemplo desde el punto de vista del usuario de la ventaja de las ventajas de esta diversidad tiene que ver con que un sistema operativo como Linux hecho por una cantidad de gente diversa grande pues que se han puesto a colaborar juntos es más rápido se cuelga menos y da las mismas prestaciones que un sistema como Microsoft que tiene detrás pues una de las principales multinacionales del mundo pero con unos propios con unos términos en propiedad con una falta de compartir pues una serie de códigos abiertos es decir sin fomentar la interconexión la diversidad que le daría más seguridad y que de alguna manera habla de sistemas operativos menos robustos menos útiles el séptimo criterio tiene que ver con que bueno si hemos sido demasiado rápidos una de las causas de los problemas socioambientales que vivimos es esta obsesión por la velocidad que tenemos por como decía antes pues tomar tomates durante todo el año o ir cada vez más rápido en trenes cada vez más veloces bueno necesitamos frenar necesitamos acoplar nuestra velocidad a la velocidad de los ecosistemas los ritmos circadianos las estaciones los ritmos geológicos y demás bueno pues esto que tiene que ver tiene que ver con medidas macro como pensar en un sistema monetario que sea sin interés que no nos obligue a crecer de manera continuada en ritmos frenéticamente veloces y enloquecidos sobre esto comenté anteriormente ¿no? a nivel meso pensamos que probablemente necesitemos una moratoria en la construcción de infraestructuras no más infraestructuras que nos den más velocidad sino más bien pensar casi en lo contrario o en todo el paquete de propuestas que tienen que ver con las ciudades lentas con las ciudades en transición bueno desde un punto de vista más micro tenemos ejemplos de experiencias empresariales que son distintas de esto por ejemplo yo trabajo en una cooperativa una cooperativa que en su génesis pues tiene detrás pues cuatro cooperativas que en Madrid tenían más mercado del que podían asumir y básicamente tenían tres alternativas una empezar a subcontratar trabajo pero no lo querían hacer por no quedarse con las plusvalías ajenas una segunda que tenía que ver con crecer pero tampoco lo querían hacer porque querían seguir manteniendo pues un nivel relativamente pequeño que les permitiese tener pues una cabalidad democrática por ejemplo fuerte y la tercera alternativa que es por la que optaron era intentar fomentar que otras cooperativas se montasen pues con criterios similares o dicho de otra manera intentar crearse su propia competencia y lo hicieron pues facilitándonos cómo hacerlo facilitándonos liquidez e incluso compartiendo trabajos o dicho de otra manera compartiendo clientes la lógica no era la lógica del crecimiento y de la velocidad sino la lógica del apoyo mutuo y de la cooperación algo que aunque dentro de nuestro sistema parezca que es ajeno en realidad empapa mucho nuestras vidas el octavo criterio tiene que ver con que bueno las sistemas naturales contra lo que nos han venido diciendo de forma repetida no han evolucionado a fuerza de competencia o mejor dicho no ha sido la competencia el principal responsable de los grandes saltos evolutivos sino más bien lo contrario la cooperación o la cooperación en forma de simbiosis por ejemplo el salto de las células prokaryotas a las eukaryotas que es un elemento central en la evolución de la vida pues tiene que ver con la fusión de dos tipos de células prokaryotas que dieron un salto cualitativo algo que tenía que ver mucho más con la cooperación que con la competitividad o dicho de otra manera si somos capaces de hacer la digestión tres veces al día si tenemos suerte de comer tres veces al día es gracias a que tenemos toda una serie de organismos en nuestro sistema digestivo que nos facilitan hacer esa digestión a la vez que se alimentan de esos mismos productos que ingerimos ejemplos de cooperación que tienen que ver con ejemplos de cómo funciona la vida bueno pues esto cómo se liga con el funcionamiento social bueno pues podemos pensar en medidas macro en las cuales por ejemplo la propiedad privada esté solamente ligada a elementos de uso pues imprescindibles para mantener una vida digna pero que esté prohibida para lo que tiene que ver con la acumulación que tenga que ver pues con privar a otras personas del acceso a esos recursos o pensar que los derechos individuales los que tienen que ver con la libertad los tenemos que conjugar al mismo nivel con los derechos colectivos con lo que tiene que ver por ejemplo con la solidaridad y desde ahí necesitamos abrir pues un abanico normativo que vaya más allá de la declaración de derechos humanos que tenemos actualmente o a nivel meso pensar en funcionamientos que se enraicen mucho con la democracia participativa con distintos formatos de participación entendiendo que desde ahí tenemos todavía un amplio abanico que recorrer desde nuestras limitadísimas democracias parlamentarias o que necesitamos recuperar toda una serie de bienes comunes o pensar en medidas de reparto de la riqueza y de reparto del trabajo que pasen pues por ejemplo pues con una fiscalidad muchísimo más progresiva basada más en impuestos directos que en indirectos y en grabar muchísimo más a quien más tiene es más quien más tiene probablemente tendríamos que ponerle un límite en su capacidad de acumulación desde el punto de vista más concreto por ejemplo lo que tienen que ver con sistemas de trueque de bancos de tiempo de leds bueno pues hablan de medidas en las cuales podemos satisfacer nuestras necesidades desde una perspectiva del apoyo mutuo desde una perspectiva que hable pues de estas redes de buscar la cooperación más que la competencia por ejemplo el radiador de nuestro baño lo arreglamos dentro de una de estas redes de trueque que permitió pues que en invierno podamos ducharnos con un poquito de calor el siguiente criterio tendría que ver con que nos estamos adentrando en un estado de incertidumbre insalvable en el que bueno el cambio civilizatorio el colapso de la civilización industrial que estamos viviendo no sabemos muy bien hacia dónde va a ir hacia qué lugares va a adentrarse en un escenario de incertidumbre insalvable pues tiene todo el sentido pensar en actuar desde el principio de precaución de no hacer lo que de alguna manera no sabemos qué implicaciones va a tener y esto tiene políticas concretas por ejemplo no liberar transgénicos al entorno si no sabemos muy bien cómo se van a hibridar con los sistemas naturales no producir residuos radiactivos que vayan a estar activos durante miles de años o bien una serie de cosas que tienen que ver con esto hablar de principio de precaución es hablar también de apostar por tecnologías más sencillas tecnologías que de alguna manera satisfagan nuestras necesidades corriendo menos riesgos el accidente más sencillo en una central nuclear va a ser más grave que el accidente más gordo que podamos pensar en un parque de molinos eólicos desde ahí también tiene mucho sentido el apostar por fuentes renovables frente a fuentes como la nuclear esto llevado a nuestra vida cotidiana se plasma en por ejemplo utilizar jabones de origen natural apostar por maderas cercanas certificadas y que tengan también una producción sostenible o por en lugar de resinas complejas para hacer la encimera de nuestra casa apostar por la piedra todo ello de alguna manera hablaría pues de capacidades de integración mayores en los sistemas naturales y capacidades de integración mayores en los sistemas naturales son menos riesgos de cara al futuro el penúltimo criterio en realidad resumen de muchos de los anteriores hablaría de la autolimitación de la suficiencia y encajaría mucho con el decrecimiento que comentábamos anteriormente ningún sistema natural crece por encima de los recursos que tiene disponibles el compostero que comentaba antes que tenemos en la cocina de nuestra casa pues tiene unas lombrices rojas que son hermafroditas que se reproducen mucho cuando tienen mucho espacio vital pero que se vuelven del mismo sexo se dejan de reproducir cuando llegan a los límites y todos los sistemas naturales tienen mecanismos de autolimitación pensemos en mecanismos de autolimitación por parte de los seres humanos que tienen que ver con medidas de las que ya hemos estado viendo el cierre de ciclos evitar xenobióticos apostar por lo local la lentitud lo solar y demás y políticas concretas que tienen que ver con esto bueno cuando hablaba anteriormente de vincular las monedas a valores físicos esa es una forma de autolimitarse cuando hablaba de una renta máxima también es una forma de autolimitarse cuando hablaba de dejar los combustibles bajo tierra también es una forma de autolimitarse o a nivel meso cuando pensemos en políticas de precios en bloques para bienes básicos como el agua en el cual pues pensemos en precios muy baratos incluso gratuitos pues para satisfacer las necesidades mínimas pero precios que se disparen de forma exponencial para lo que son situaciones de consumo suntuosos pues hablaríamos también de esos límites o directamente en la prohibición de elementos como la adolescencia programada o como la publicidad un ejemplo en nuestra vida cotidiana es dejar de utilizar papel para nuestra higiene una vez que hemos ido al baño y apostar por lo que apuesta aunque yo sé que esto es tremendamente polémico el grueso de la historia de la humanidad es decir por lavarnos con agua en lugar de utilizar papel que habla de autolimitar también nuestro consumo de recursos y el último de los criterios tiene que ver mucho con la esperanza tiene que ver con que los sistemas naturales tienen como un elemento central en su funcionamiento su capacidad de metamorfosis su capacidad de evolucionar de manera continuada bueno apostemos porque los seres humanos los sistemas humanos también tenemos esa capacidad de metamorfosis también tenemos esa capacidad de evolucionar y desde ahí pues tenemos esperanza en poder generar los cambios que necesitamos para poder avanzar en la biomímesis para poder conseguir una economía social y solidaria que además sea ecológica y para poder organizar un decrecimiento justo que de alguna manera nos sirva para movernos en el escenario de crisis civilizatoria en la que nos estamos moviendo porque lo que tenemos por delante y con esto acabo ya son una serie de desafíos estratégicos que requieren de alguna manera el entender pues cómo nos tenemos que enfrentar a ellos bueno para mí un primer elemento fundamental desde la perspectiva estratégica es que necesitamos entender que vivimos en un estado de emergencia y entenderlo desde el punto de vista social y desde el punto de vista institucional para poder hacer posibles toda una serie de cambios que ahora mismo nos parecen pues sencillamente pues irrealizables y que hablan pues de cambios profundos en nuestro orden social y en nuestro orden económico esto que podría parecer pues algo imposible en realidad es lo que está detrás pues de profundos cambios que se produjeron por ejemplo en el Reino Unido por ejemplo en Estados Unidos durante la segunda guerra mundial en el que la gente dejó de consumir de manera voluntaria apostó por la producción agroecológica o parecido al agroecológico en las ciudades y de alguna manera centró sus fuerzas y sus recursos en este caso en ganar la guerra pero ahora lo necesitaríamos en hacer esas transiciones rápidas y ordenadas que requeremos por delante colocando los temas ambientales como poco al mismo nivel que los temas sociales claro para vivir en un estado de emergencia para sentir ese estado de emergencia necesitamos de alguna manera percibirlo yo creo que el movimiento ecologista pero no solamente el ecologista sino también pues gran parte del libertario del pacifista o del feminista hemos fracasado en nuestro intento de hacer esas transiciones de alguna manera ordenadas lentas y progresivas pues en los últimos años yo creo que probablemente lo que vamos a tener por delante son sensibilizaciones por los hechos es decir por las malas que bueno pues que las situaciones de colapso civilizatorio en la que estamos viviendo pues nos van a forzar a los cambios y la sensibilización por los hechos es una mala compañera es una mala compañera porque en general va a generar desesperación y la desesperación es un elemento pues que abunda en salidas autoritarias en salidas neofascistas que no son desde luego las que queremos necesitamos de alguna manera proveer seguridad para intentar salvar esta desesperación y tres ideas de cómo proveemos seguridad una dando explicaciones globales cuando entendemos lo que nos ocurre de alguna manera tenemos una capacidad pues de sentirnos un poco más tranquilos más tranquilas que cuando no lo entendemos una segunda es que ante el miedo que nos genere y ante la desesperanza necesitamos emociones que salten como una pérdida por encima de ellas y desde luego estas emociones se basan en gran parte en la esperanza en entender que si se puede en entender que otro mundo es posible y que desde ahí hay razones fundadas para pensar que podamos articularlo en los contextos en los que ya estamos entrando y por último y probablemente fundamental yo creo que la seguridad la conseguimos si tenemos otras formas en las cuales satisfacer nuestras necesidades de forma digna de alguna manera si articulamos alternativas desde un punto de vista social desde un punto de vista económico desde un punto de vista cultural que satisfagan esas necesidades desde ahí pues retomar la necesidad de visualizar de crear de construir esa economía social y solidaria pues que antes comentaba pues partiendo pues de muchos de los ejemplos que tenemos en la actualidad un último elemento que podríamos pensar dentro de todo esto sería que no solamente necesitamos construir esas alternativas sino que necesitamos parar la degradación socioambiental que estamos viviendo y necesitamos pararla porque de alguna manera cuanto más avancemos en la pérdida de tejido social cuanto más avancemos en la pérdida de biodiversidad de de alguna manera de tener un colchón mínimo pues para mantener una vida medio digna pues en peores condiciones estaremos necesitamos analizar los elementos exitosos de los movimientos sociales nuevos que ahora mismo están articulándose y también las debilidades que estamos teniendo que necesitamos pensar en cuáles son las bloques de alternativas que beben en gran parte de aportaciones de movimientos como el ecologista el feminista el pacifista o el libertario y que intenten responder al conjunto de la crisis en la que estamos satisfaciendo nuestras necesidades sin comprometer las de otras personas y de otros seres vivos y que a la vez todo esto lo tendremos que articular con estrategias que beban pues de un contexto que está cambiando mucho y que lo va a hacer mucho más en el futuro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!